Buenos días a todos, muchos de vosotros habéis pedido técnicas para restar un poquito mejor y bueno, os vamos a intentar ayudar, ¿vale? Mi consejo es que en el resto, cuando estemos esperando la bola, el resto, la empuñadura con la mano dominante sea la de tu derecha, ¿vale? Y de la mano no dominante sea la de revés, ¿vale? Entonces aquí podremos estar preparados bien de derecha con la empuñadura de derecha, ¿vale? Y de revés, con un pequeño giro de la mano izquierda, podríamos llegar a restar de revés bien, ¿vale? Otro, ¿dónde nos colocamos? Mi consejo es, línea lateral de individual, ¿vale? Tomarla de referencia y estar a un pasito más o menos de ella, ¿vale? Para poder ir a por la diagonal, ¿vale? Y si nos sacan a la T, poder llegar, ¿de acuerdo? Otro factor importante es, cuando el contrario va a golpear la bola, hacer un split, ¿vale? Entonces, estamos aquí. Cuando el contrario va a golpear la bola, lo importante es, ¡pa! Split y caer sobre las puntas, ¿vale? Es muy importante caer sobre las puntas, ¿vale? Para luego ir a bloquear la bola, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer un par de demostraciones y ya nos vais comentando a ver qué os parece. ¡Gracias! 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 Cuando nos enfrentamos a un contrincante que tiene un buen saque, tiene un saque potente, nos hace mucho daño, no somos capaces de impactar delante, hay dos opciones. O no llevar nada raqueta atrás, que sería de aquí y chocar solo con la bola, pegar y acabar golpe, pero sin llevar nada raqueta atrás. O la otra opción que suelo dar es empuñadura ya continental y bloquearla simplemente. La toco delante, resto al centro profundo para que no tenga muchos ángulos y a jugar. Dale una fuerza. Esto para bloquear. Sacan fuerte, pues no estoy seguro de mi resto, pues lo bloqueo ahí. Vale, ahora vamos a intentar ya, sacan fuerte, sin llevar raqueta atrás, bloquear y acabar golpe. Vale, un resto más agresivo. Vamos allá. Saca fuerte. Saca fuerte. ¡Gracias! Vamos a hablar un poquito de la táctica del resto, ¿vale? Mi consejo, cuando tienen un buen saque, lo ideal, intentar bloquearla, una bola lenta, profunda, ¿vale? Entonces no sacan fuerte, intento bloquearla al centro para que el contrario tenga menos ángulo, ¿vale? Si voy yo a bloquearla, pero ya con agresividad y tal. Si voy de revés, la intento tirar más hacia el paralelo, ¿vale? Y si voy de derecha, la intento tirar más hacia el cruzado, ¿vale? Un poco más siempre en diagonal para que sea más fácil el impacto adelantado y no nos la comamos. Luego, ¿qué más? Segundos saques, hay que intentar ser agresivos, ahí. No podemos darle opción al contrario, a no ser que tenga un muy buen saque, ¿vale? Pero unos segundos saques, hay que intentar empezar siempre siendo agresivos y obligarle al contrario a que no saque un primero tan fuerte y empiece con segundos, ¿vale? Haga primeros segundos. Entonces ahí vamos a ganar bastante. En el momento que saque segundos, intentar ser agresivos, más paralelos, más balas más directas y ir a por el punto. Si nos sacan y suben, muy importante, que nos hagan ellos el punto, ¿vale? Nada de, ostras, me saca, me sube e intento hacer un winner. No, mejor que él suba y que nos la gane de bolea, hacerle bolear, ¿vale? Es muy importante que trabaje, ¿vale? No solo que saque y como sube ya le regalamos el punto. No, intentar que haga una o dos boleas. Vale, que lo gane. Perfecto, le aplaudimos. Y poco más. ¡Hasta otra, amigos! ¡Hasta otra, amigos!